Estaba pensando que traer al canal y pensé, ¿por qué no celebramos los 500 subs con una cola? Y pensé en el Fredbear Team está Galb Freddy y aquí lo tienen. Hola a todos soy Galb Freddy y acompañaré a Lolbit en este video, sin más que decir, continúo a Lolbit. Hoy me acompañará a narrar las 20 curiosidades sobre Baby. Baby es una animatrónica debutada en Sister Location, siendo una de las animatrónicas más alta y con mayor tecnología y, aunque es la cara del juego nunca aparece de forma física excepto en Parts and Service. Circus Baby también aparece en FNAF World, siendo una oscuridad con ojos amarillos. Esta también mata al tipo del escritorio en FNAF World, representando que los fans mataron las ganas de Scott de hacer juegos de FNAF. Baby tiene a los Bidibats los cuales parecen ser súbditos de ella ya que los vive controlando, como en el teaser en el cual los mira de lejos, y en el escenario los cuales bailan y animan los fiesta junto a ella. El primer teaser de Baby mostraba que en su nariz hay un Springtrak, esto es una ilusión óptica, gracias a este teaser los fans pensaron de que Baby aparecería junto a Springtrak, o Springtrap aparecería en Sister Location. 5. En mi canal ya hice un vídeo en el cual muestro unos sonidos extraños que se reproducen cuando juegas Sister Location. Aquí podremos escuchar audios distorsionados los cuales dicen 1, 5, 8, 7. Si decodificamos los sonidos se podrán oír a Baby diciendo números al azar. 1, 5, 7, 8. Baby tiene varias habilidades como un tanque de almacenamiento, reproductor de música, puede inflar globos con sus dedos, tiene una garra metálica, caja de voz, tanque de almacenamiento, mide 2, 7 pies aproximadamente. En fin, Baby es la animatrónica más avanzada de Sister Location. Los Bidibats pueden aparecer como easter eggs en la zona de Dark Rooms Baby Angel Puanted, estos no te afectan en nada pero son un bonito easter eggs. También estos cuentan con líneas de voz haciéndolos los primeros easter eggs con voz. Circus Baby en FNAF Art tiene las mismas líneas que Scrap Baby, teniendo la misma personalidad que dicho animatrónico, esto puede pasar porque al escanear los restos de Scrap Baby la conciencia se digitalizó y entró en el nuevo animatrónico. El color de los ojos de Baby cambian constantemente de amarillo a azul, luego a verde y luego a rojo. Los ojos amarillos pueden que sea un diseño beta, los ojos azules son los que vienen con el animatrónico, los ojos verdes son los del alma de Elizabeth la cual se funcionó con Baby, y por último los ojos rojos son porque Ailumix y Steelwall les dio la regalada gana. Baby es posiblemente la animatrónica con más líneas de voz, solo siendo superada por Ununit. Hay algo en que los Funtines se relacionan y es en tener muchos compañeros a excepción de Funtine Foxy que está solito. Ya que Baby tiene a los Didi Bats, valora a las minirinas, y Funtine Freddy a Bon Bon y a Bonet. Baby cambia mucho su tamaño ya que en los planos dice que mide 2, 7, 10, en el minijuego mide lo mismo que los niños, en Help One Ten mide un poco menos que el armario, y en FNAF ARR mide lo mismo que el cliente. Lo del minijuego se puede explicar con que Scott lo quiso hacer más cómodo, lo de los escenarios se resuelve con que Binding está parada en un escenario diferente más abajo que los otros, pero los demás no les hallo lógica para que sea más pequeña. La actriz de voz de Baby es Witters Masters la cual hace la voz de Vanessa y Glamrock chica en FNAF Security Breach, y podríamos relacionar a estos personajes. Relacionado con el dato anterior, hay una teoría que dice que Vanessa es Baby Elizabeth reencarnada, esto porque en las entrevistas psicológicas está dice que tiene un padre llamado Bill, el cual es una abreviación de William, y también está tiene ojos verdes como los de Elizabeth, aunque esta teoría es fumarse tres porros. Muchas personas han relacionado el aspecto de Poppy de Poppy Playtime con el de Baby, además de que las dos tienen una mecánica parecida, ya que una te engaña para escapar y matarte, y la otra lo mismo pero bajo otro contexto, coincidencia no lo creo. La mayoría de personas al ver a Baby piensan en un payaso, y es que su diseño y su temática de entretener a los niños es muy similar al rol de los payasos, además a Scott le encanta poner a payasos y bufones en sus juegos, como a Baby, el payaso de la oficina, los de ponche de frutas, etc. Hay una teoría que dice que Baby no está activa ni te habla en Sister Location, el que habla por ella es en ARD, ya que este dice frases como la de no te dolerá, luego de que Baby es expulsada de ARD, y se entera de todo se vuelve loca por el resentimiento y aparece Scrap Baby, pero esta teoría si que es loca. Muchos nos preguntamos por qué el cambio de diseño de Circus Baby en FNAF 6, y es que esta toma forma de títere bailarín con patines y más delgada, la respuesta a esto es que en realidad Scott solo cambió el diseño y ya, pero Lolbit en su canal tiene un video explicando si los juegos de FNAF son un juego dentro de un juego y ahí toca ese tema. Baby tiene un esqueleto parecido a Baby en un personaje de The Day's Alley Hawk, Scott se basó en este juego para hacer mucho de los diseños de Sister Location, pero ojo solo los endoesqueletos como el en ARD. Baby tiene rayas en la cara parecidas a las del cráneo de un bebé, esto va de perlas con su personaje y con su nombre. Gracias a Galb Freddy por ayudarme a narrar este video. Pásese por su canal en el cual sube contenido de FNAF y algunos son muy interesantes. Esta vez no hay saludos, yo me despido, chao.